Compañeras y compañeros diputados, estamos en un mes muy importante para nuestro país. Como deben recordar, en septiembre se dio inicio al movimiento de independencia. Hombres y mujeres lucharon por un México libre y autónomo. Como lo estableció José María Morelos en los sentimientos de la nación, se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Por eso, hoy en el Partido Acción Nacional levantamos la voz para evitar un abuso de nuestra Constitución. Lo que Morena está tratando de hacer es un engaño y quedarse con una justicia que no será para los ciudadanos, sino para sus propios intereses. Y le digo a los 130 millones de mexicanos, el Poder Judicial Federal resuelve conforme a derecho. Estudian tus asuntos, analizan si hay violaciones a derechos, te cuidan y están comprometidos con una justicia adecuada. No podemos permitir que las personas que garantizan tus derechos sean juzgadores, sin experiencia, sin una capacitación adecuada y, peor aún, sin esa independencia que debe caracterizar a cada uno de los poderes de la Unión. Durante muchos años hemos luchado para que México tenga un sistema de justicia eficiente y lo que están proponiendo no es la solución, es un engaño. Aprobar esta reforma solamente provocaría una amenaza al Poder Judicial que te defiende de los abusos de autoridad. No vamos a permitir que el capricho y la venganza del Ejecutivo acabe con el Poder Judicial. Es una reforma de alto riesgo, donde puede ocasionar un incremento en los delitos que atentan contra nuestras familias, porque afecta la transparencia, la imparcialidad y el derecho a la defensa. Se deben escuchar las voces que dijeron no a esta reforma judicial. Los jóvenes estudiantes de todo el país han salido a las calles a manifestarse. Ellos saben lo que implica esta reforma. Y me parece lamentable que ustedes, diputados, se enfoquen en cumplir los berrinches de su Tlatuani. En Acción Nacional estamos a favor de un diálogo razonable, donde las propuestas sean para reforzar la justicia y no para destruirla. Queremos un sistema de justicia fuerte y transparente, donde el principal fin sea la protección de los derechos de las y los mexicanos. Se necesita un Poder Judicial con experiencia y carrera judicial que cuide las necesidades de todos. Por favor, diputados y diputadas, escuchemos las voces de quienes se han manifestado en contra de esta reforma. Existen países que están alertando a México sobre esta reforma. Escúchenlos, por algo lo dicen. Diputados, no votemos a favor de algo que está mal hecho, de algo que se van a avergonzar el resto de su vida. Soy resistencia, es cuanto. Subtitulado por Jnkoil